El Señor nos dé la gracia de guardar el nombre de Jesús siempre, como sus embajadores, sus representantes, que vivamos para eso, que muramos en eso. Busquen por favor en sus Biblias, Oseas capítulo 6. Busquen por favor. Me van a acompañar a leerlo desde sus Biblias, por favor, desde el versículo... Este pasaje es del versículo 15 del capítulo 5. ¿Están ubicados? Amén. Oseas 6, vamos a leer el pasaje desde el capítulo 5, versículo 15 hasta el versículo 11 del capítulo 6. Padre, queremos seguir agradeciéndote por tus bondades. Cada vez que cantamos y recordamos tu sacrificio, tu obra, tu persona, la gloria de tu nombre. Tu humillación nos entristece en nuestro pecado, pero nos alienta a saber que no depende de nuestras obras, sino de las de Cristo Jesús. Amén. Una vez más te pido que nos ayudes, que nos guíes en este tiempo, por favor. Ten piedad de nosotros. Ayúdenos a vencer el cansancio, el sueño, la flojera, la incomodidad, el calor. Y permítenos estar atentos a tu palabra. Por favor, te rogamos eso. Ayúdenos a estar atentos. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra de Dios. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venir y volvamos a Jehová porque Él arrebató y nos curará. Y Dios nos vendará, nos dará vida después de dos días y en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el álbum está dispuesta, su salida y vendrá a nosotros como la lluvia. Como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galahad, ciudad de hacedores de iniquidad manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquén. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín. Y se contaminó a Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una ciega. Cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Con el favor de Dios estaremos considerando desde el versículo 4 al versículo 11 del capítulo 6 de Oseas. Un tema y un pasaje que nos amonesta muchísimo, pero que a fin de cuentas también nos salió. Nosotros hemos visto como el Señor anticipa un juicio que no iba a ser el final, pero iba a ser un preámbulo de lo que sería el final, el juicio final con este pueblo donde serían ya deportados definitivamente. Luego vimos como, como leímos ahorita del versículo 15 al versículo 3 del capítulo 6, dice aquel cántico penitencial. Sea como sea, a todo aquel que esté verdaderamente arrepentido debería tener esto en su corazón, estas palabras y tener esta intención de volverse al Señor y considerar a Dios de esta manera. Ese sermón lo titulamos en su angustia me buscaréis. Ahora hablaremos de una piedad engañosa. Teníamos justo antes ese cántico penitencial. Luego tenemos una promesa que Dios da de juicio, pero también de restauración. Lo veremos de la siguiente manera. En primer lugar veremos cómo era la piedad del pueblo. En segundo lugar, cuál es la consecuencia de tal piedad del pueblo. En tercer lugar, cómo debería ser la piedad de estas naciones. Y en cuarto lugar, la muestra de esa impiedad que tenía el pueblo como tal. Y para eso quisiera que leyéramos nuevamente el versículo 4. Dice así. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Aquí tenemos algo bien interesante porque la idea que presenta de entrada el Señor a través del profeta es que es la idea de un padre que ha agotado todas las opciones para tratar con sus hijos. Y que después de agotar todas las opciones se pregunta ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Parece que lo he intentado todo con ellos y nada da resultado. ¿Qué voy a hacer con él o con ella? ¿Qué más realmente puedo hacer? Con todo lo que nosotros hemos visto en el libro nos hemos dado cuenta que el Señor ha tratado de muchas maneras de llamar la atención y lograr el arrepentimiento del pueblo. Comenzando por la ilustración del matrimonio de Oseas sus predicaciones proféticas donde dice que trae palabra de Dios Dios por palabras y por hechos por ilustraciones habló al pueblo. En su momento Dios le dio abundancia cumpliendo la palabra que le dio un rey que aisladamente le pidió ayuda. Dios fue fiel y le dio una abundancia particular y un poder particular durante el reinado de Jeroboán el segundo Jeroboán. Pero cuando Dios le dio abundancia a este pueblo ellos inmediatamente le atribuyeron su estabilidad y poder a quién? ¿Lo recuerdan? A Baal a los Baal entonces Dios trata de comunicarse de muchas maneras inclusive dándole poder y abundancia y estabilidad luego le da sentencias palabras de juicio claras específicas ya sin ilustraciones para que ellos reaccionaran pero tampoco sirvió Él dijo toquen trompetas suenen alarmas viene un juicio pero no surgió mucho efecto por eso esa aparente duda del Señor si ustedes se dan cuenta en el versículo 4 dice ¿qué haré a ti Efraín? ¿qué haré a ti Judá? estaba como como dudando una aparente duda pero esa aparente duda definitivamente de parte del Señor es retórica es retórica lo que dice no se trata de que estuviera fuera de la capacidad del Señor la condición de Judá o Israel no se trata de eso Dios siempre está en control de todas las cosas Él es sapientísimo y conoce todas y cada una de las cosas conoce lo que está en el corazón de los hombres de manera que de lo que se trata aquí es de un recurso que Dios usa para exaltar el pecado del pueblo para decir que su impenitencia era notable para recordar y exaltar su impenitencia que ellos tenían un corazón engañoso para exaltar la superficialidad del pueblo y además a través de esta palabra retórica del Señor se exalta la insistencia de Él como su Dios para lograr su arrepentimiento ¿qué más haré? he agotado todos los recursos dice el Señor exalta entonces también la insistencia de Dios no solamente el pecado de ellos sino también la insistencia de Dios en lograr su arrepentimiento a pesar de todo lo que Dios había hecho ¿cómo era la piedad del pueblo? a pesar de todos los esfuerzos divinos mostrando su fidelidad ¿cómo era la piedad del pueblo? ¿qué dice de la piedad? de la lealtad puede ser también traducida esa palabra de estas dos naciones dice el versículo 4 que es como ¿qué? como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada ¿qué pasa? que permanece no que se desvanece rápido no dura mucho tiempo toda su religión todos sus ritos toda su piedad es en vano sin duración es una mera fachada era la piedad de este pueblo o lo que ellos entendían como piedad el pueblo ante cada situación donde Dios los llamaba al arrepentimiento ya sea disciplinándolos o prosperándolos o usando un hombre y su matrimonio para ilustrar para ilustrar en cualquiera de ellas parece que tenía con actos el pueblo los intentos de piedad me prosperaba me acercaba pero luego llegaba hasta allí quedaba claro luego que su piedad que su conocimiento de Dios era externo y superficial tanto que no duraba pronto se volvían a los dioses pronto se volvían a su maldad pronto caían en lo mismo Dios disciplina reacciona Dios prospera que bueno y luego otra vez a su estado de decadencia como les decía esa palabra piedad es la misma palabra para lealtad o misericordia en relación al pacto pero también se usa para hacer referencia a la misericordia y la lealtad que Dios había tenido con ellos en el pacto de manera que Dios expresa claramente que él ha sido fiel y misericordioso y leal a su pacto pero ellos no tenemos entonces aquí un gran contraste mientras la lealtad de Dios era constante mientras la misericordia de Dios era real la del pueblo no lo era la lealtad del pueblo no era la lealtad de Dios y la lealtad de Dios no era como la del pueblo esto lo vemos en la manera como se desarrolla nuestro pasaje en el cántico anterior nos dimos cuenta que Dios vendría como lluvia oportuna exacta en el momento indicado vendría Dios como lluvia oportuna que definitivamente trae frutos Dios iba a ser leal al arrepentimiento de ellos pero la lealtad del pueblo era como una neblina como rocío que se disipa rápido la lealtad divina consistente era consistente con el pacto y para siempre la lealtad del pueblo era inconsistente y breve muy breve como nos pasa a nosotros a veces la lealtad o la piedad era algo que aparecía cuando le sacaban provecho al Señor Señor sálvanos Dios lo salvó una vez con Jeroboán le dio poder y prosperidad y luego lo que hicieron le sacaron provecho y se acabó la piedad o cuando ellos se veían amenazados por el juicio divino tomaban la piedad volvían a los sacrificios a los rituales de expiación pero pronto muy pronto volvían a perecer en el pecado permanecían allí y cuál es la razón de esto bueno es clara ellos creían que el fin último de la lealtad era cumplir con los rituales externos con las actividades comunes que Dios exigía pero no veían ni experimentaban el provecho que había de haber sido objeto de la misericordia de Dios simplemente voy a pagarle el favor a Dios le pago el favorcito pero no veían ni experimentaban el provecho que hay que hay en ser objetos de la misericordia de Dios mi amado hermano no importa lo que cueste la obediencia a Dios siempre el obedecer a Dios siempre el obedecer la lealtad a Dios va a ser mejor que cualquier otra cosa ser piadosos y ser leales a los mandamientos de Dios va a ser mejor que seguir nuestros sueños y nuestros planes así que cuando nuestros planes y nuestros sueños sean frustrados por causa de la lealtad a Dios debemos alegrarnos aunque duela y sea un pesar constante el Señor es digno el Señor es bueno y es lo mejor para nuestras almas obedecer lealmente a Dios de una manera constante no por beneficio temporal sino por lo que permanece para siempre así que habrá consecuencias de esta piedad que es como neblina una piedad engañosa y cuál es la consecuencia de tal piedad bueno Dios señala una vez más juicio pero este juicio no es una respuesta a una frustración de Dios estoy frustrado dijo Dios porque no sé qué hacer con estos pueblos no ese juicio no es una respuesta a la frustración de Dios no es que Dios estaba diciendo de verdad lo intenté todo lo que me queda es simplemente juicio no no es una respuesta de la frustración divina sino que era parte del propósito de Dios la forma como Él estaba actuando Él era leal Él era fiel a su pacto no sólo en cuanto a las promesas de bien sino también en cuanto a las advertencias del mal tenemos el Pentateuco lleno de advertencias con respecto a la transgresión del pacto de Dios así que si Dios dijo que si ellos no cumplían iba a juzgar entonces Dios debe ser fiel de manera que como no cumplieron Él debe juzgar forma parte del propósito divino Dios es fiel también en cuanto a los castigos y a las maldiciones en cuanto a la desobediencia de no guardar el pacto así que si aquí hay uno que dude del infierno y de la ira de Dios como juez justo se verá en graves problemas porque Él es fiel y Él cumplirá su palabra no solamente en las bendiciones sino también en el juicio entonces ¿qué va a hacer el Señor con ellos? ¿qué dice este pasaje que va a hacer el Señor con ellos? versículo 5 los va a cortar los va ¿a qué? a destruir esas serían las consecuencias de esa piedad engañosa versículo 5 dice por esta causa los corté por medio de los profetas con las palabras de mi boca los que los maté y tus juicios serán como luz que sale será algo evidente Dios los matará con su palabra siendo el instrumento los profetas para comunicar su castigo esta palabra cortar es parecida a aquella que se usa en el pentateutico para decir castigar a los que transgredían algunas leyes importantes de Israel como por ejemplo dice Levítico 22 3 diles todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acerque a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová teniendo inmundicia sobre sí será cortado de mi presencia yo Jehová Dios dice que él los cortó por la palabra de sus profetas y es una palabra parecida a la que sale en Levítico 22 3 y en otros pasajes el significado varía según el contexto de cortar o ser cortado pero básicamente ser cortado significaba ser borrado sacado de los registros geneológicos ser eliminado de las líneas de descendencia escritas es decir pérdida de los derechos civiles dentro de la nación serán cortados era como no haber existido en relación con el pacto era cortado como pueblo que era que se beneficiaba del pacto de Dios y en casos de falta grave generalmente en contexto del santuario y de los sacerdotes se podía llegar a aplicar la pena de muerte cuando se decía serán cortados así que debemos interpretarlo según el contexto pero en este caso particular ellos serían cortados como pueblo del pacto y parece indicar que serían a dos cosas Dios los matará y ese matar va más allá de la muerte física sino que será borrado su registro como pueblo de Dios en la historia ¿saben por qué los judíos le llamaban a los samaritanos gentiles también y que no era pueblo de Dios? porque ellos eran el reino del norte y dejaron a Dios y Dios los desechó es por eso que ya Israel aquel pueblo que fue desechado cortado que Dios mató llegó a representar a los gentiles aquellos que no eran pueblo de Dios como lo dice romanos Pablo en su carta a los romanos ellos serían cortados como pueblo del pacto los profetas en este caso serían la voz estruendosa de Dios en contra del pueblo y tal sería su juicio que se compara con la muerte misma cada vez que el profeta hablaba el pueblo era sentenciado a muerte por no volver a ser señor pero que es mi amado hermano que significa que cuando se predica la palabra de Dios la gente le rechace acaso no es una sentencia de muerte en sí mismo a quien está rechazando a la vida misma es lo que nos dice cuando la palabra de Dios es predicada puede ser vida para algunos pero para otros será olor de muerte para su perdición por rechazar al señor con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como luz que sale algo evidente como también será el juicio final otras partes de la Biblia nos hablan de los labios o de la palabra de Dios como aquella que da muerte Isaías 11 4 nos dice sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los masos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará limpio la palabra de Dios Jeremías 23 29 no es mi palabra como fuego dice Jehová y como martillo que quebranta la piedra cuanto quebranta cuanto quebranta es necesario entonces exaltar el poder de la palabra del señor que da vida pero que juzga que condena no es nuestra palabra la que tiene poder no es la nuestra es la de Dios básicamente Dios estaba juzgando condenando y matando al pueblo por la palabra de los profetas que fungían como heraldos de él es la intención del señor destacar que su palabra dicha por los profetas era lo que anticipaba las consecuencias de su impiedad de su piedad engañosa era la palabra de Dios predicada por sus heraldos lo que anticipaba aquellas consecuencias porque ellos tenían una piedad engañosa de la misma manera ha de ser con nosotros mi amado hermano si la palabra de Dios tiene tal poder y hace tal obra y tiene tal alcance y es lo que es como nosotros podemos estar aquí o en cualquier otro lugar escuchando la palabra de Dios desinteresadamente como podremos pensar en otras cosas que no sea atender con diligencia la palabra de Dios para responder con lealtad no es mi palabra como fuego dice Jehová y como martillo que quebranta la piedra con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como luz que sale serán cortados por la palabra de los profetas la palabra de Dios actúa donde ninguno de nosotros puede y con poder expone al pecador a la realidad de su pérdida y mientras alguno resulta para vida a otro no corta definitivamente al revelar su hostilidad contra el Señor porque Dios no corta porque quiere y ya Dios corta y da muerte porque le rechazan pero que estaba buscando el Señor con esto que estaba buscando el Señor con esto se habla aquí de una piedad que se desvanece que tipo de piedad buscaba el Señor que esperaba el Señor de este pueblo bueno Dios estaba esperando más que una vida superficial estaba buscando algo más que personas sacrificando constantemente animales pero que su corazón estaba lejos de él Dios estaba buscando algo más que eso Él buscaba más que una vida externa que una apariencia Él quería tratar con el corazón y en contraste entonces con la piedad que practicaba Judá e Israel los versículos 6 el versículo 6 nos dice cómo debería ser la piedad de ellos cómo debería ser la piedad de ellos dice el versículo 6 y leo también el 7 para unirlo con esa idea porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos más ellos cual Adán traspasaron el pacto allí prevaricaron contra mí Dios estaba buscando la misericordia y el conocimiento en ellos eso es lo que Él quería de este pueblo Dios no quería tanto los holocaustos y los sacrificios vanos aquellos que Él no aceptaba Él estaba buscando misericordia y conocimiento de Él pero ellos traspasaron el pacto básicamente si nos enfocamos en el versículo 7 lo que comunican estas palabras más ellos cual Adán traspasaron el pacto allí prevaricaron contra mí lo que comunican estas palabras es que el pueblo transgredió el pacto que Dios hizo con ellos al igual que lo hizo una vez el representante de toda la humanidad ¿quién era el representante de toda la humanidad en el principio? Adán nosotros le llamamos pacto de obras aquel que transgredió Adán y cuando hablamos de pacto no nos referimos al pacto que van haciendo por ahí no tiene que ver con negociar con Dios para tener bienes en esta vida pacto tanto y me devuelven tanto y hago tanto y hago tanto no se trata de eso aquí no se habla de dos partes iguales que negocian entre sí sino de cómo Dios trata con los hombres y que siendo soberanos simplemente comunican las disposiciones bajo las cuales el hombre será bendecido con la promesa que está contenida en el pacto es Dios quien da las estipulaciones nosotros simplemente recibimos eso el pacto es un acuerdo legal inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre que estipula las condiciones de sus relaciones y así pasó con Adán Dios puso las estipulaciones las disposiciones de aquel pacto pero Adán quebrantó el pacto una idea de eso nos da Romanos capítulo 5 versículo 2 en adelante pero también Israel traspasó el pacto rompió trasgredió las disposiciones del pacto sinaítico mientras que Adán quebrantó el pacto de obras Judá e Israel rompieron que pacto pacto de Sinaí del Sinaí Israel el pueblo sabiendo de historia porque si Osean lo menciona aquí claramente ellos tenían eso en mente Israel y Judá teniendo el ejemplo de Adán no lo consideró sino que siguió el camino de su transgresión y si nosotros relacionamos esto del pacto de Adán y el pacto que transgredió también Israel y Judá si lo relacionamos con el tema del conocimiento de Dios es algo interesante porque básicamente Adán no consideró como debía lo que conocía de Dios en la práctica en ese momento y era inocente de manera parecida Israel no conocía genuinamente al Señor de una manera interna desde sus corazones y rompió esas disposiciones dadas por Dios pero una buena pregunta que nos pasa por la mente hablando del versículo 6 de que se trata esa misericordia de Dios que tiene que ver esa misericordia con Dios porque misericordia quiero será que Dios le está pidiendo misericordia al pueblo ten misericordia de mí y está diciéndole Dios al pueblo no no sabemos que conocer a Dios es importante pero como podría tener misericordia el pueblo de Dios pero quiero explicar esta idea de la siguiente manera de una manera doble y que señale hacia el mismo lugar esa misericordia que debía tener ellos como pueblo era una misericordia hacia el prójimo y esa misericordia debía ser valorada y era muy valorada por Dios como una expresión de comprender la misericordia que Dios había tenido con ellos es decir si ellos comprendían la misericordia que había tenido Dios con ellos ellos debían responder en misericordia y Dios esperaba eso Dios esperaba eso y en segundo lugar esa palabra que aparece allí como misericordia puede ser traducida como piedad también de manera que Dios desea que consideren de tal manera su carácter que se manifieste nuestra vida en adoración en cercanía a Él y en imitación de su carácter básicamente esto es ser piadoso adorarle íntimamente porque le conocemos y queremos estar cerca y queremos invitarle a Él porque piedad quiero y no sacrificio porque misericordia quiero y no sacrificio de manera que recogiendo la idea tenemos dos maneras de explicarlo que van hacia el mismo lugar Dios esperaba que ellos reflejaran esa misericordia que habían recibido de Él y en segundo lugar Dios esperaba que ellos le adoraran íntimamente y que estuviesen cerca en una relación íntima imitando el carácter de Dios imitando su carácter pero que hizo el pueblo se inclinó a los secundarios a los sacrificios y a los holocaustos pero debemos reconocer y aquel que lea la Biblia consecuentemente debe reconocer que los sacrificios no eran el fin último del pacto aunque eran importantes no eran el fin último del pacto el Señor no estableció el sistema ceremonial el sistema ritual como un fin en sí mismo eso lo vemos claramente aquí donde valora más una cosa que la otra no que los sacrificios y los holocaustos no eran importantes no 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 eran importantes para el pacto sí pero debían practicarse con el sentido correcto porque ¿de qué vale que sacrifiquen si no se comprende lo que implica y comunica tal cosa? ¿de qué vale que alguien venga aquí si no sabe lo que pasa aquí? si no sabe que Dios ha prometido que habitaría en medio de la alabanza de su pueblo y que juntos le adoramos congregacionalmente ¿de qué vale? no tiene sentido de la misma manera ¿de qué vale que aquellos fuesen a sacrificar a presentar holocaustos si no sabían lo que implicaba y que comunicaba aquello? dice el capítulo el versículo 6 porque misericordia quiero y no sacrificio y para darle un poco más de más claridad quiero recordar el capítulo 4 y lo que vimos dice el capítulo 4 que no había verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra y cómo se expresaba eso que no había misericordia ni verdad ni conocimiento de Dios en la tierra bueno porque lo que abundaba era perjurar mentir matar hurtar adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio suceden de manera que no había misericordia en el pueblo no había misericordia no había sensibilidad los unos por los otros era un pueblo que no le importaba la situación del otro le faltaba sentido de comprensión para con el prójimo no había quien tuviera en consideración el bien del otro para hacerle conforme a la misericordia no había y cuando lo había se desvanecía muy rápidamente eran misericordia centrados en sí mismos indiferentes y saben que premeditar y deliberadamente malintencionados no había quien expresase amor por el otro ellos se engañaban hurtaban y mataban no había misericordia parecía que ellos nunca habían sido tratados con misericordia y amor parecía eso de esa manera no estaban viviendo piadosamente o misericordiosamente imitando el carácter del que los salvó dice también el versículo 6 y conocimiento de Dios más que holocaustos ellos no habían o no tenían conocimiento de Dios ellos habían invalidado el pacto Dios le conocía a ellos y por tanto Dios cuidó de ellos y Dios fue fiel Dios cumplió su pacto un Dios en el que se puede fiar y además era un Dios que se había revelado a ellos lo suficiente como para que ellos fueran consecuentes en cada área de su vida pero no tenían conocimiento de Dios internamente entonces como podemos ver que era la falta de conocimiento en este pasaje bueno esa falta de conocimiento no era algo intelectual no no sino práctico si evidentemente parte del conocimiento intelectual pero basta la práctica como tendrían misericordia entre sí si ellos olvidaban rápidamente la misericordia de Dios a favor suyo si no conocían a Dios mi amado hermano el que conoce a Dios sabe que Dios ha sido misericordioso como tenían misericordia entre sí si ellos olvidaron rápidamente como Dios les había salvado aquí podemos ver la relación que tiene lo uno con lo otro la falta de conocimiento de Dios es la razón de la falta de misericordia y esta trae como consecuencia la falta de piedad y lealtad si no conoces a Dios no serás misericordioso y entonces no serás piadoso ni leal ya no solo se trata con relación al prójimo sino que tampoco serás leal piadoso en relación con Dios según el capítulo 4 si la deslealtad entre ellos como nación como hermanos como pueblo era algo digno de juicio ahora imagínese cuanto más su deslealtad a Dios definitivamente Dios prefiere que le conozcan a Él y como Él ha derramado su gracia sobre un pueblo que no merecía nada y que no era nada antes de la elección divina el Señor no quiere que hagan un sacrificio o un holocausto sin sentido sin propósito porque los sacrificios y holocaustos comunicaban precisamente la verdad de la misericordia y la fidelidad de Dios ¿quién debía morir cuando pecaban? ellos y ¿quién moría por ellos? un cordero que comunicaba la misericordia de Dios pero ellos no podían vivir con misericordia y con piedad hacían algo que no no sabía la implicación comunicaban esos sacrificios precisamente la verdad de la misericordia y la fidelidad de Dios entonces hacían sacrificios pero no vivían conforme a lo que implicaba y comunicaba ese sacrificio hacían algo pero no vivían conforme a esa verdad porque no conocían a su Señor verdaderamente en su día a día en la práctica de sus rituales vivían ignorantes de Dios no se conducían conforme al conocimiento que Dios le había revelado de sí a través de ese pacto ellos ignoraron lo que Dios había hecho con ellos mismos Dios se volvió para este pueblo misericordia salvación consuelo y ellos lo olvidaron no quisieron conocerlo se lo atribuyeron a los baales con su vida no con lo que decían demostraron que no conocían a Dios su piedad se desvanecía rápidamente hermano hermano no basta con un conocimiento intelectual de Dios conocer a Dios realmente es tener una vida piadosa consecuente con lo que sabemos intelectualmente de Él es ser consecuentes Dios es muy bueno Dios me ha dado mucho Dios me ha guardado de la muerte Dios me ha cuidado pero como estás actuando tú en consecuencia con esa verdad estás siendo misericordioso también leal al pacto piadoso dispuesto a dar tu vida por ser fiel siendo consecuente con la verdad del Dios que te salvó estás dispuesto a negarte a ti mismo por tal razón eres consecuente con esa verdad estás contento o estás quejándote o te encuentras insatisfecho sin Dios o necesitas más no basta un conocimiento intelectual de Dios conocer a Dios realmente es tener una vida de piedad que es consecuente con lo que sabemos intelectualmente la piedad será superficial ni engañosa en la medida que nosotros no valoremos como debemos la obediencia íntima al Señor nosotros debemos valorar la obediencia íntima al Señor sobre una insuficiente obediencia externa la obediencia externa el cumplimiento de actividades como nos mencionaba nuestro hermano Luis Armando no es suficiente no son esos frutos los que se esperan fíjense que Dios los acusa por esto y tristemente eso fue la causa de su decadencia y de su impiedad decían conocer a Dios pero no vivían conforme a la misericordia y al no poder vivir conforme a la misericordia no podían vivir con lealtad a Dios no amaban a su prójimo no amaban a Dios como yo decía en un momento el mero conocimiento intelectual de Dios acerca la condenación al pecador más el conocimiento acompañado con la piedad acerca al pecador a Dios entonces en esta profecía particular en lo que estaba pasando en su contexto ¿cómo se muestra la impiedad del pueblo? ¿cómo traspasaron el pacto? ese es mi cuarto encabezado ¿cómo traspasaron ese pacto? nos ubicamos en el versículo 8 y 9 como si no fuera suficiente con todo el pecado que ya hemos visto hasta ahora en toda la carta o lo que tenemos adelantado una vez más el profeta nos cita otros casos otros ejemplos donde ellos o como ellos han quebrantado el pacto de Dios dice el versículo 8 en los versículos 8 y 9 Galahad ciudad de hacedores de iniquidad manchada de sangre y como ladrones que esperan algún hombre hacia una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquén así cometieron abominación si nosotros tomáramos alguna ciudad de Israel íbamos a encontrar pecado ejemplo de pecado eso estaba regado por todos lados pero en el caso de Galahad se dice que era una ciudad de hacedores de iniquidad manchada de sangre es como si ellos cuando caminaban dejaban su rastro de sangre parece que se menciona esta ciudad porque en uno de los tantos complots sabe que el reino del norte siempre armaba complot para matar al rey y quedar como rey y duraban duraban muy poco los reyes pero bueno en uno de esos complots parece que se menciona esta ciudad porque había personas de Galahad que participaron en uno de esos complots dice segunda de reyes 15-25 yo lo leo no tienen que buscarlo presten atención acá y conspiró contra el peca hijo de Remalías capitán suyo y lo hirió en Samaria en el palacio de la casa real es decir que el capitán mató al rey en compañía de Argot y de Ariel y de 50 hombres de los hijos de Galahad o 50 hombres de los hijos de los Galahaditas y lo mató y reinó en su lugar vemos que estos hombres estaban muy dispuestos en participar en asesinatos pero no solo en asesinatos sino en asesinatos inclusive a personas que estaban en autoridad para tener el poder luego se menciona así que se nos dice que el pecado era igual de asesinatos pero al final nos dice que había dominación es decir toda forma de pecado y como ladrones que esperan algún hombre así una que una compañía de sacerdotes maten el camino hacia así que será verdad esto de verdad nos está diciendo que a ese grado habían llegado los sacerdotes que ellos mismos estaban conduciendo o escondiéndose en el camino para esperar a alguien y matarlo bueno aunque es difícil pensar que una manada de sacerdotes la idea es que en compañía es decir como que juntos saben que habían yuntas que juntaban bueyes para arar entonces en compañía como si estuviesen juntos por una yunta se unían y se escondían para esperar a alguien para matar aunque es difícil pensarlo es lo que nos está diciendo Seas es más hay algunos que entienden y esto complica las cosas que a los que esperaban para matar eran aquellos que corrían hacia las ciudades de refugio en Israel había ciudades de refugio quienes iban a las ciudades de refugio aquellos que mataban a alguien diríamos nosotros por salado sin culpa y corrían a las ciudades de refugio para que no lo mataran sus familiares entonces aquellos que se iban a refugiar se encontraban con sacerdotes que antes de llegar a las ciudades los mataban algunos entienden esto y tiene sentido porque si quien era una de esas ciudades o estaba en camino a una de ellas pero ya sea que la cuestión fuese que los sacerdotes hacían estas cosas matarlos o que simplemente por su deslealtad y su impiedad estaban conduciendo al pueblo a la muerte por lo que estaban haciendo como sacerdotes de igual manera los sacerdotes son señalados como responsables de la gran abominación que había en el pueblo sea que ellos a través de sus malas prácticas y de su impiedad condujeran al pueblo a la idolatría o sea que ellos mismos mataran a aquellas personas ellos eran responsables de la gran abominación que había en el pueblo los líderes espirituales del pueblo cuánta responsabilidad tenemos los líderes espirituales y no solamente hablo de pastores solamente hablo de diáconos hablo de cada padre de familia hablo de cada esposo cuánta responsabilidad los sacerdotes en su momento estaban siendo agentes activos de destrucción de la nación podemos preguntarnos una aplicación breve para nosotros estamos siendo nosotros agentes activos para la destrucción de nuestra familia y nuestros hijos o estamos siendo agentes activos para el bien del alma de aquellos piensa cómo te estás conduciendo en tu familia y en tu hogar luego la escena amplía su foco y nos muestra un cuadro más general en el versículo 10 dice el versículo 10 en la casa de Israel he visto inmundicia allí fornicó Efraín y se contaminó Israel vamos a volverlo a leer desde su biblia léalo allí en la casa de Israel he visto inmundicia allí fornicó Efraín y se contaminó Israel pudiéramos preguntarnos ¿había algún lugar que estaba exento de pecado en esta nación? no todo estaba contaminado todo inmundicia todo fornicación toda inmoralidad sexual idolatría culto sabal esto era un desastre toda la ciudad estaba así toda la nación fornicó Efraín y se contaminó Israel he visto inmundicia es una palabra fuerte para hablar de algo que Dios le desagrada inmundicia pero vamos a hacerlo más personal entonces describe esto tu vida mi amado hermano ah pastora ¿qué se refiere? ¿qué es lo que describe mi vida? bueno describe una piedad engañosa tu vida una piedad superficial que se desvanece que cuando Dios le da levanta cabeza y luego cae o cuando Dios lo disciplina levanta cabeza y luego cae ¿acaso conoces tú lo suficiente a Dios para administrar tu vida de tal manera que te niegues a ti mismo por ser leal y por hacer misericordia y por seguir de cerca a tu maestro a tu Dios o solamente es suficiente las muestras externas de la iglesia esto aquí trabajo sondeo aquí para que no digan que la cosa está bien para que no digan que la cosa está mal me vengo por aquí y de una manera habilidosa terminamos haciendo lo que queremos ¿será que tú yo somos aquellos a quien Dios le ha dado abundancia y no hemos reconocido a Dios como el dador de todo lo que tenemos ¿acaso somos nosotros los que no hemos reconocido que Dios es el que trae las aflicciones y las pruebas para nuestro bien? ¿será que nosotros hemos sido muy vagos y superficiales e inconstantes en volvernos al Señor volviendo una y otra vez al pecado no reconociendo de ninguna manera o no reconociendo que es el que el que gobierna es él no reconociendo que es él el único que realmente le puede traer paz en medio de cualquier aflicción amado hermano hermano así que en escasez o en abundancia en prueba o aflicción Dios ha estado llamando su atención para que reconozca su pecado para que sea realmente leal piadoso no superficial no engañoso a los otros o a usted mismo no Dios ha hecho lo que hace en su vida por su providencia para hacerlo volver de manera genuina y constante a él díganme usted ¿qué más tiene que pasar? ¿qué más tiene que pasar para que reconozcamos nuestro pecado y nuestra superficialidad? su apego a este mundo y a las cosas terrenales más que a Dios ¿acaso es una piedad genuina que nosotros conozcamos otras cosas lo que deseamos del mundo más que a Dios? ¿acaso está bien es una piedad es una piedad genuina seguir lo que deseo para dejar de seguir a lo que Dios desea para mi vida su voluntad su plan ¿qué tiene que ocurrir? ¿qué tiene que se nos tiene que arrebatar para que entendamos quién está delante de nosotros porque quien está delante de nosotros es un Dios santo que jugará el pecado a menos que usted y yo estemos en Jesucristo usted no tendrá certeza en esta vida o en la que vendrá yo debo decir que sólo el creyente que ha encontrado a Jesucristo como único refugio puede tener certeza que aunque pase esta vida terrenal sabe que estará en la presencia del Señor solamente los que están en Cristo a diferencia de los que no están en Cristo entonces a los que han creído y a los que no han creído les pregunto ¿qué tiene que hacer Dios? ¿qué tiene que quitarle? ¿acaso Dios no le ha dado lo suficiente para demostrar su misericordia y el deseo de que usted se arrepienta? Él nos ha dado Él nos ha dado mucho ¿por qué entonces somos tan superficiales en nuestra vida? ¿por qué nuestra lealtad es tan circunstancial y temporal? ¿por qué nuestra piedad es tan efímera? ¿qué necesitas que Dios te dé para ser leal? ¿o qué necesita que Dios te quite para ser leal? ¿qué necesitas? ¿qué tienes? ¿qué tiene que salir a la luz para que usted reconozca que no es la buena persona que usted pensaba? lo que Dios siempre perseguía para ellos era misericordia y conocimiento de Él piedad entre ellos y en relación con Él Dios no buscaba ese aspecto externo de personas que parecen que cumplen con todo el pie de la letra Dios buscaba un conocimiento íntimo que concluía en una vida práctica de lealtad a sus mandamientos eso es lo que Dios buscaba que haré a ti Efraín que haré a ti Judá que haré a ti Nueva Vida todas sus obras eran como trapo de inmundicia delante del Señor acaso de ti y de mí pudiéramos decir lo mismo mi amado hermano que cada cosa que haces públicamente externamente es tan superficial y conveniente y aparente que Dios la considera como trapo de inmundicia quizás el problema con ella eran los sacrificios y los holocaustos que lo tomamos como un fin último ay yo soy piedoso porque lo hago nada más pero se pueden hacer varias cosas con nosotros en la actualidad ¿cuáles son los sacrificios de los cuales Dios se agrada? dice Hebreos el hacer bien y la ayuda mutua otra cosa el congregarse para la adoración pública y congregacional es algo que también le agrada a Dios el ofrendar Dios se agrada del dolor alegre visitar a los huérfanos y a las viudas y cuidarlos también es algo que se puede ver bien sin embargo mis amados hermanos claramente estos sacrificios actuales puede pasar de ser una expresión genuina de la verdadera religión a una piedad meramente externa superficial donde duras tiempo cerca del Señor luego que Él te disciplinó y te dio una abundancia pero luego se desvanece aunque puede ser admirable todas estas evidencias externas y costoso quizás de nada vale si no se hace con un conocimiento real del Señor con un corazón dispuesto a inclinarse a su voluntad y nada más afectados por la misericordia que Dios ya te ha dado que ya tú has experimentado de lo contrario todo lo que hagas será trapo de inmundicia si no lo haces con una piedad íntima y genuina dispuesto a negarte a ti mismo para ser fiel a Dios no se trata de la forma se trata de la esencia de la razón por la que haces las cosas y en quien esperas al hacer lo que haces Dios no puede ser engañado yo si por manos él ve más allá Dios no es engañado no Dios no es engañado porque por aquel que pretenda presentarse a él con vacas gordas para disimular una vida de pecado porque misericordia quiere y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos definitivamente el propósito de la ley iba más allá del ritualismo hecho sin considerar al Dios que era a quien le ofrecía aquel ritual que debía cumplir cada israelita que debía entender cada israelita ante esa ley tan detallada que Dios había dado como debería presentarse cada israelita al altar pregúntate eso como debía hacerlo Dios instituyó un sistema sacrificial como debía presentarse que debía concluir cada israelita bueno ante tal sistema cada israelita debía concluir que él estaba realmente en la necesidad de un redentor porque cada vez que tenía que ofrecer un animal tenía que recordar que ese animal lo estaba presentando en su lugar pero presentar animales por presentar animales eso no cumplía ningún propósito el que entendía la maldad de su pecado entendía que podía ser justamente cortado del pueblo pero que Dios había provisto en su misericordia una sombra que anticipaba aquel que iba a llegar un día para poner fin a su pecado y poder decir entonces yo presento este animal que va a morir en mi lugar porque he ofendido al Dios Santo he quebrantado su pacto y necesito misericordia y cuanto más una persona entendía el alcance de la ley mucho más claro se hacía que por las obras de la ley nunca serían justificados delante del Señor al contrario necesitaban necesitaban algo mucho más que sacrificio de machos cabríos necesitaban lo que Dios mismo le había prometido a Adán cuando cayó ¿qué le prometió Adán? necesitaban la simiente de la mujer que podría que pondría fin al pecado tenían que anticipar con más y más vehemencia la venida del Mesías deseando que Dios lo perdone de una vez porque tenía que presentar sacrificio a cada rato a cada rato necesitamos ese Redentor prometido debían decir ellos cuando cayó Adán allá en el Edén y eso es lo que este pasaje nos dirige había esperanza si había esperanza pero no en este pacto porque estaba ya más que evidente que lo habían quebrantado y que por las obras de la ley nunca serían salvos versículo 11 para ti también oh Judá está preparada una ciega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo repito para ti también oh Judá está preparada una ciega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo hay esperanza una vez más Dios le dice le tengo preparada una cosecha del cautiverio este cautiverio no será para siempre la separación no será para siempre yo voy a reunir a mi pueblo dice el Señor así como lo dijo en el versículo 11 del capítulo 1 ¿se acuerdan? y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Esquerrer será grande mi amado hermano esto apunta a Cristo Cristo reinaría en aquel día sobre un solo pueblo sobre un solo pueblo pero esto solo sería posible en cumplimiento de un nuevo pacto no el que ya habían quebrantado uno que vino a cumplir ¿quién? nuestro Señor Jesús Mateo 9.9 al 13 dice lo siguiente no puedo terminar sin citar las palabras de Jesús cuando cita este pasaje pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos y le dijo sígueme y se levantó y le siguió y aconteció que cuando él sentado a la mesa en la casa es aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de enfermos disculpen de médicos sino los enfermos versículo 13 id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento Jesús al igual que Oseas condena la conducta parecida a Israel de los fariseos que de la misma manera habían caído presa de esa religión externa nada más que no se trataba del corazón que no se preocupaban por la misericordia real y por la justicia es entonces propicio pedirle al Señor es propicio pedirle al Señor que nos dé la cualidad entonces de tener una piedad real diferente a la de los fariseos una que perdure que sea consistente que lleve a la práctica de manera genuina todo lo que conocemos de Dios en relación con otros en relación con él con nuestros familiares en nuestro trabajo en nuestros estudios Dios ayúdame a ser piadoso y que eso perdure que tenga una íntima relación contigo que sea piadoso y que no solamente yo esté buscando que a ti por beneficios externos ni viviendo una vida superficial o de apariencia debemos orar así para no ser unos fariseos o no ser como el pueblo de Israel porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento esto nos muestra una vez más nuestra incapacidad de llegar a ser méritos suficientes para estar delante de la presencia de Dios no es por nuestras obras pero también nos muestra de manera gloriosa el cumplimiento de la promesa de glorio de esa de esa promesa que Dios hizo a través del profeta Oseas que dice Jesús porque yo he que que dice Jesús porque yo he venido quien vino nosotros sabemos que vino Jesús y cumplió la promesa que Dios hizo de que un día Judá iba a tener una cosecha y también cumplió la promesa del capítulo 1 versículo 11 de Oseas donde dijo que iba a reunir a todo su pueblo y un día la consumará nosotros le vimos a él a los inigénitos hijos de Dios llenos de gracia y de verdad todos nosotros caímos con Adán y hemos roto la ley de Dios pero el Señor Jesucristo precisamente vino a salvar a pecadores como decía la semana pasada cuando el Señor te muestra tu condición espiritual entonces vas a reconocer que necesitas de ese médico hermanos hay allí la base de una piedad genuina hay allí la base de una piedad real que perdure abrazar a Cristo y no soltarlo nunca jamás seguir a Cristo negarte a ti mismo conociendo que él tuvo misericordia de ti y ahora puedes responder con lealtad piedad y misericordia no en tus fuerzas en las de él en su gracia con su ayuda mi amado hermano es allí la clave la base de una verdadera piedad conocer a Dios y hacer misericordia como Dios ha hecho misericordia con nosotros abrazar a Cristo no soltarlo negarnos a nosotros mismos descansando en sus fuerzas vamos a orar Señor gracias por favor obra no no dejes que cualquier impedimento perturbe perturbe tu obrar en nuestros corazones y nuestras mentes nuestro deseo serte fiel y leal no queremos tener una piedad como Israel o Judá que se desvanecía pronto perdónanos perdónanos porque necesitamos de muchas cosas cuando no necesitamos de nada para serte fiel perdónanos porque decimos que necesitamos un duro golpe cuando te necesitamos a ti Señor perdónanos cuando dependemos de otras cosas perdónanos nuestra fachada perdónanos por ocultar nuestro pecado con apariencias de piedad y circunstancias de la vida perdónanos con con deshonrarte Señor tú eres digno no nosotros perdónanos ayúdanos a ser fieles a la luz de tus promesas ayúdanos a ahorrarte por favor Dios ayúdanos a tener una piedad genuina siguiendo a Jesús negándonos a nosotros mismos tomando su cruz porque Él es nuestro salvador nosotros nos hemos visto descalificados como el pueblo de Israel no se trata de lo que yo pueda hacer sino de lo que tú puedes hacer conmigo Señor en mí por tu gracia por tu misericordia ayúdanos gracias gracias por cada promesa de salvación porque has venido a salvar a pecadores a sanar a los enfermos Señor y nosotros somos uno de ellos salva a pecadores hoy una vez más y edifica a tu pueblo y glorificate en el nombre de Jesús Amén y la vida y la muerte podrá separarme de ti Señor alto precio pagaste mi alma compraste para amén 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 amén